De París a Barcelona. El ex primer ministro francés Manuel Valls se ha atrevido a dar el salto al presentar su candidatura a la alcaldía de la ciudad Condal, la ciudad que le vio nacer en 1962, aunque después toda su vida ha discurrido en Francia. Hijo de padre catalán y madre italo-suiza, quiere encarnar una Barcelona global, abierta al mundo, contraria al proyecto independentista. El independentismo intenta proyectar la idea de una Barcelona capital de una imaginaria república catalana. Barcelona no es eso, ni le interesa. Esa imagen contradice la Barcelona global. Valls fue ministro del Interior y primer ministro con François Hollande, un político estrella que se estrelló políticamente cuando las bases del Partido Socialista no le quisieron como candidato a la presidencia de Francia. El independentismo catalán se burla ahora de su salto del otro lado de los Pirineos. Es un candidato que no conoce Barcelona y que no es conocido en Barcelona. Para conocer quién es Manuel Valls, qué puede ofrecer, basta con escuchar lo que dicen los franceses. Muestra de que no es muy conocido y quien cree que fue presidente de Francia, aunque solo fue primer ministro. Bueno, a mí no me parece bien porque es un señor que ha sido presidente de la República Francesa, pues ya no tiene por qué presentarse aquí porque si no yo esto lo veo como un poco fracaso por su parte. Aportará otra visión, eso está clarísimo. Y realmente lo que se necesita en estos momentos, pues en España, tanto en Madrid, en el gobierno central como aquí en Cataluña, pues lo que falta es un poco de aire fresco. Con esta fórmula Valls intentará arrastrar a los electores de Ciudadanos, también a los del PP y los del PSOE e incluso a los sectores menos radicalizados de los comunes y la antigua Convergence y Unión. Cristina Giner, Euronews, Barcelona.